El Fumigador Tiene que atender a todo el público Hay veces que hay gente aquí Que se pone de pie 3,14 Uno tiene que atenderlo de buena fe ¿Puedo cruzar la pierna? Sí, haga lo que usted quiera Yo estoy cruzando los dedos Ojalá que sea ¿Usted viene a, me dijo? Se ha fumigado El motor de arranque por la empresa Me citaron para fumigar aquí Ah, usted viene a fumigar Sí Qué bien Yo, deje presentarme Ya, está bien Matías Matías Pero me puede decir cobertura Porque a veces me voy del lado Tú puedes ser cómico eso No, no, no A mí me gustan las cosas serias Más bien yo debía estar aquí Aprendiendo idiomas ¿Te gusta el idioma a ti? Sí, para A mí me gusta el idioma ¿Te gusta? A mí el chino me encanta ¿El idioma? Sí Bueno, mi vida Discúlpame Pero ¿de qué estamos hablando? Del idioma Me estás hablando tú Del idioma Oye, hablando de chino Si un chino te dice A mí me gusta nadar ¿Qué es que le gusta? ¿El tenista o la natación? Bueno, yo no sé el deporte Yo, y de lo que me está hablando ahorita Ni el inglés y yo ¿Qué sé yo? Espérese un momento Ustedes que vienen a fumigar Si me están llamando ¿Usted va a fumigar? ¿Ya puedo fumigar? Sí, puede pasar Ah, gracias Arrancó la maravilla Les traemos un tesoro Mas no todo lo que me ríe Ya es oro Lava bien tu mascarilla Y pórtala con decor Aunque raya destellido el cloro El motor tiene matices Pericuetos y contrastes El humor es excelente La música es un desastre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vacilón, qué rico vacilón Vacilón, qué rico vacilón Vacilón, qué rico vacilón Vacilón, qué rico vacilón Bueno, muy buenas noches Queridos televidentes Estamos aquí en el motor de arranque Y lo primero que voy a hacer Es por una noche más Saludar a la barbarie semiótica Que si usted no lo sabe Es la mejor banda reconocida De Ciudad de La Habana Y parte de Mayabeque Dirigida siempre Por el profesor Sierra Vare Que me da mucho gusto saludar Bueno, profe Voy diciéndole al público Una cosa que probablemente Ya usted sepa Y es que este motor de arranque Está dedicado a las lenguas extranjeras Profe, ¿Usted tiene algo ahí Sobre la lengua extranjera? Si yo fuera carnicero Yo te diera nada más Lengua Pa'lante y pa'atrás Si yo fuera carnicero Yo te diera nada más Lengua Y es, señores Que las lenguas extranjeras Es una cosa importantísima Yo soy de los que piensan Que una extranjera sin lengua Es como si le faltara algo Y para llevarle al público La importancia de conocer un idioma Yo voy a contar con los habituales Del motor de arranque Por favor, vengan para acá André Hernández Malaca Leo Malaca Y Ramón Porque aquí todo el mundo No, y se ha comentado incluso La lengua puede ser que la dominen Sí, una cosa es dominar la lengua Y otra es el idioma Esas son cosas completamente distintas Son diferentes Incluso porque Y es bueno aprender el idioma Sí, es muy bueno El inglés es muy bueno El inglés es muy bueno ¿El inglés? ¿El inglés? ¿El inglés? ¿Usted me ayuda con algo Para el inglés, profe? Que no usted Bueno, se desic мощen Bla, 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 bla Bla, 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 bla Verdad, verdad, verdad Es rica, está rica Me gusta ese ritmo No, no, a mí en ese tema ya se me gastaron los únicos dos pasillos que tengo Sí, está escaso Bueno, vamos a hablar de la lengua Pero una cosa que hay que reconocer Es que, primero que todo, que nuestro idioma El español es rico No, pero no solo eso Nosotros estamos ricos y no sabemos nada de español Incluso no tenemos ni dinero Eso también es parte de la lengua Yo tengo mi opinión al respecto De los ricos que están ahí Bueno, miren, señores Hay una cosa que es importante No, 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 se están yendo del lenguaje La gente debería aprender inglés Y hay maneras de aprender inglés Por ejemplo, una manera fácil de aprender inglés son las películas Las películas Sí, porque tú ves la película y abajo está traducida Claro, eso es si estuviese bien traducida Porque el otro día yo vi una película Que empezó, salió el cartel Dancing in the Night Y abajo decía La terrible venganza del francotirador implacable Está bien No, porque Y ahí no complica A lo mejor es una traducción que se está aprendiendo a traducirse También tenemos el idioma universal Y aquí tenemos ¿Cuál es? Un representante del idioma universal Que eso se entiende desde Burundi hasta Groenlandia Una demostración Esta es la música Vamos a ver, el idioma universal Suba un poquito, Mimi Suba un poquito Ahí, ahí Everybody dance now Andrey, Andrey Buenas noches, buenas noches En la música, el maestro Andrey Increíble, increíble El idioma universal Y el inglés ahorita es muy importante, te digo Porque si se te cierra una puerta Es muy importante saber el inglés No tenga llave Porque dicen que el inglés abre puertas Es muy importante, muy importante el inglés De hecho, los idiomas se pronuncian Mira tú, el inglés se escribe de una forma y suena de otra Por ejemplo, digamos, situación Se escribe situación Se pronuncia como situation A diferencia del español Por ejemplo, violín Se escribe violín ¿Y cómo suena? Violín ¿Puedes ponerlo? ¿Cómo suena, usted el líder? Mafioso Bueno, señores Nosotros vamos a estar durante todo el programa Bombardeándolo a ustedes Sin que se den cuenta Para imbuir el inglés Y las demás lenguas extranjeras Dentro del alma del pueblo Que ya lo tiene desarrollado Pero todavía más Pero ahora Ahora Nos vamos con la música Del profesor Sierra Bares Y la barbarie semiótica ¡El motor de arranque! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Te han puesto la membra a hinchar, te han puesto los ojos como un caimito, perdiste todo tu vulcanche. La negra Juana se va hoy mismito como otro negro de macaché. Tú no eras negro, vareta, tú no eras negro de bópeta, pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Tú no eras negro, vareta, tú no eras negro de bópeta, pues te espantaron tus tres galletas. Y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Pues te espantaron tus tres galletas y te quedaste como si nada. Este cuento tan triste, árselo al solar. Te faltaron dos de galletas, que te quedaste como si nada. Te dieron galletitas de la dulce llora, y también te dieron salar. Ah, como llora. Ah, llora, llora. Ah, tú te quedaste, te quedaste, y te quedaste como si nada. Toco a la cara reventa, y te quedaste como si nada. Y tú a la vez para colorar, y te quedaste como si nada. Te dieron galletitas de la dulce, y te quedaste como si nada. También te dieron en la sala, y te quedaste como si nada. Bueno, queremos dedicarle esos aplausos a dos personajes que tengo aquí, que se distinguen en el campo de la lengua. Y estamos hablando, primero, de Giuseppe Candilagro, empresario italiano presente en Cuba. Buenas noches, buenas noches. Gracias, miles. Y bueno, y acompañado por su intérprete, tenemos al famosísimo cocinero húngaro, que está mezclando la comida húngara con la comida cubana, Las Lotrisas. Un aplauso, un aplauso para acá. Bueno, y comenzamos la entrevista con Giuseppe. Giuseppe, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Mira, Giorgio, no, Rito, te explico. Cuba siempre me ha fascinado, siempre. Porque la gente es trabajadora, es emprendedora, maravillosa, muy querida. Y mi negocio, que es la inversión, el sistema de colaboración con Cuba, parte de mi labor, que es rendir el chantino. El chantino, ¿sabes? ¿Qué, qué? Rellenando foforera. Mi labor, mi trabajo. Ah, rellenando foforera. Es cierto. ¿En las calles de Italia, usted ahí sentado con una mesita? No, 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 no. Mi empresa, mi empresa se encarga de la gran gente famosa. En Italia, en el mundo, rellenando foforera. ¿Como quién? ¿Como quién? Andrea Buccelli, Laura Francini, Mackie Bay. ¿Esa gente rellena la foforera con usted? Sí, pero son de marca, porque son Victorino, Ronson, Zippo. ¿No son foforera desechables? No, no, para nada. Ese debe ser de un gas especial, ¿no? Un gas, ¿qué, añejo? No. ¿Y que se le echa la foforera? Porque son carísimos. El Laslo habla español, yo tenía entendido que no. No, 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 no. No, 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 espérate, espérate, espérate. El Laslo es él. Él es de allá de Hungría. Ah, ¿Laslo es él? Y yo soy el que hace la traducción. No, como lo vi vestido así. Toda esta ropa me la trajo a él el último día. Ah, claro. ¿No la paso? No, disculpe, Laslo. Se te olvidó el reloj, por cierto. No, disculpe, Laslo. Es que no se... No, no, me... Perdón, Laslo. Perdón. Él está muy molesto. Él dice que él está muy molesto por la atención que ustedes le han dado aquí. Mira, aquí no le han dado refresco, no le han dado agua. Lo tienen ahí, entonces le están haciendo preguntas que me lo han dicho. Es una falta de respeto. Una cosa perdón. No, no le han dado las personas que le han dado aquí en Cuba. Ya. Muy contento. Sí, bueno. No, y que nos explique ahora un poco. Gracias, Lardo. Sí, ¿de qué hace usted con la mezcla esta? Y me ha dado un restaurante en Hungría cerca de Tadunio. Y él quiere las recetas cubanas. Y el de Udum, sí. Y el de Udum, sí, sí. Y el de Udum, sí, sí. Y él quiere hacer una receta con plátano. Kimbombok que rebala yucase con un mundo. Sí, con Kimbombok o esas cosas. Sí, eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí. No, él dice que allá él tiene papas fritas. Y la quiere combinar con la calabaza. Y freír calabaza. Y el filete de clarias son de salmones. Bueno, que allá... Estado selecto, entendí. No, allá no tienen clarias. Pero él quiere unas clarias allá ligadas con los salmones allá. Bueno, yo estuve leyendo que es especialista en algo que tiene que ver con maní. Sí, es especialidad de él. Sí, sí. Allá no hay maní. Entonces... Entonces, él va a hacer maní molido con frijoles negros. El frijoles negros. El frijoles negros. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Él dice frijoles negros. Muelen el frijol negro. ¿Y él qué dice? ¿De qué están hablando? No, yo no sé. Yo no lo entiendo. Él está hablando húngaro pero yo no lo entiendo. Yo nada más que entiendo el húngaro de mi amigo. Es el que me trae las cosas. Bueno, pero Pietro, Giuseppe, que me tiene confundido. A ver, usted habla húngaro además. Es verdad que Europa es importante hablar muchos lenguajes. ¿Sabes? Pero además habla... Angles, germano, húngaro. A ver, porque se nos va la entrevista. Porque además usted está hablando de cocina además. ¿Ah? Sí, sí, claro. Mira, te explico. No te he terminado de la idea. Con el presupuesto de la rellenarera, de la foforera. Supón tú 15 mil euros. 15 mil euros rellenando. Sí, claro. Gente famosa. Yo vengo a Cuba, ¿sabes? Voy a una empresa mayoritaria, compro 10 mil quintales de malanga, por ejemplo. Malanga? Ma aquí en Italia no existe la malanga. No. Mi negocio es redondo. Llevo la malanga a Italia. Hago fritura de malanga. Sí. Lo voy a expidiendo con otro grande cliente. Por ejemplo... ¿Quién compra fritura de malanga en Italia? Te explico. Un plato así. ¿Bien? Una loma así. Una loma. Más o menos 4 o 6 fritura de la malanga. Los custodios, los EPP, vamos decirlo así, del Coliseo Romano. 56 euros cada plato. Cuatro frituras de malanga, 56 euros. Ve que negocio. Un negocio. Los boteros que están en Venecia. De las góndolas. Sí, sí, sí. Los boteros pagan mucho más caro porque menos malanga en Venecia. ¿Y cómo está haciendo ahora? Porque ahora aquí no es que haya mucha malanga tampoco. Bueno, estamos valorando los precios, la nueva ley y tal. Estaba escuchando... El malanga lo hizo un puesto de viandas acá. El malanga lo hizo un puesto de viandas acá en Venecia. No hay nada que ver con eso. Vamos a irnos con unas entrevistas en la calle. Vamos para allá. Preguntándole a la gente qué piensa del inglés. Hola a todos. Estoy aquí para hacer un poco... Perdón. No sé por qué me ha dado para hablar en inglés. Nada, que estoy aquí porque le voy a hacer algunas entrevistas a la gente en la calle para saber su conocimiento sobre los idiomas. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Él es Rodríguez. ¿Eres cubano? Cubano. ¿Hablas algún idioma? Inglés. ¿Y tú que sabes un poquito de inglés? Yo te voy a hacer una pregunta que siempre he tenido. ¿Cómo se diría mujer tartamuda? ¿Tú crees que se dijera quizás... I don't know. ¿Lady Gaga? ¿Lady Gaga? No, porque suena como una cantante de música electrónica, puede ser. ¿Cómo tú dirías en inglés la frase? Una frase muy popular que se usó mucho en una canción que fue un boom que es... Se me parte la tuba en dos. Para que quede, fíjate, para que quede como si tú fueras un extranjero. O sea, tú como si tú no sabes hablar... Ella va a... Usted va al español, tú primero haces así con la cabeza. Ah, bueno, ¿le puedo hacer unas preguntas en inglés? Sí. Y entonces ya tú sabes que a la primera responde yes, y a la segunda no. Y te limpias el pecho con nosotros. ¿Habla en español? No. No. ¿Te hablas inglés? Sí. ¿Qué haces para un día? No. ¿Cómo hablas tu nombre? Sí, sí. ¿Te tomas un baño todos los días? No. ¿Estás seguro? Sí. Fan. Es... Viene de fanática. Yo soy tu fan. Yes, you're right. Sí, es cierto. Y además fan también es ventilador. Uh-huh. Fan. Cuando tú dices, no, I like this fan, como en Inglaterra y en los Estados Unidos saben si es que a ti te gusta el ventilador o te gusta el fanática. Sí, estaba... Cuando te compraste la blusa, te regalaron el forro del celular, ¿no? Por ejemplo, si tú... Una de las cosas que yo he notado es que hay frases que no se pueden traducir. Pero tú llegas a Londres, tú que has estado en Londres, y tú dices... Tú dices... Y tú te paras y dices... No, Dios, te paras aquí en la esquina y dices... Yo sí soy el loco, la madre de Coco. Y la gente te mira porque hay una... Pero si tú en una esquina de Londres tú dices... I'm the crazy man from the coconut tree. Por ejemplo, hay una que es Kit Out. Kit Out, que quiere decir echar fuera. Ven acá, y yo te digo... No, no, no puedo, que vos he quitado. Ahí es un ejemplo. No, porque... Pero es que aprendes inglés para viajar o para estar aquí? Para estar aquí, para estar aquí. Ya. Bueno, está. A ti, a ti, un segundo. Yo quiero participar porque en esta entrevista yo casi no he participado y el tema me gusta y yo quiero hablar en inglés. Bueno, puedes hablar en español también. También. ¿En qué? ¿En qué? ¿En cuál quiere que te hable? En los dos. En los dos. Pues para ti. Pues para ti. No, voy para la cámara. Ajá. If you want to be feliz and to live con sabrosura, pon la face un poco dura y al que tú love, dale un kiss. Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Ha llegado el momento de las imitaciones. Qué bueno que están con nosotros. Pues nada, señores, que Ray, ¿ya están los imitadores? ¿Imitaciones? Ya, sí, están los imitadores. ¿Mayor China? No, National. Everybody National. Pues que pasen los imitadores. A ver, vamos a recibir los imitadores, señores. Un aplauso. Dicen que el que imita fracasa, dicen que el que imita fracasa, y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Y aquel que no está imitando es porque se quedó en casa. Muy bien, muy bien. Nada, señores, aquí están mirando. Por acá tenemos... Wilfred García, pero me dicen Wilfred. Wilfred García, pero te dicen Wilfred. Mira qué clase de cosa. Mi tío se llama Jorge y le dicen igual Jorge. Qué casualidad. Y a ver... Déjalo en Chicho. 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 Mira tú. Está bien. Ahí tiene Chicho. ¿Qué nos trae? Yo traigo Animados. Animados. ¿Me dijiste qué te decía? Wilfred. Pero vamos a dejarlo en Chicho. A ver, ¿qué nos trae Chicho? Ritmo humorista. Ritmo humorista. A ver. ¡Ja, ja! Hola, amiguitos. ¿Dónde están las mouse herramientas? Mauricio Federal. ¡Misca, musca, muscalier! ¡Ja, ja! Está bien, Miki. Miki, ¿y cuáles son las palabras mágicas? ¡Misca, musca! ¿Misca, musca? Ah, está bien. Nada más que misca, musca. ¡Mustarier! A ver, Chicho. Chicho, señores. Chicho ha tenido algunos videos en las redes. Y yo he visto, ¿sabes? Que si las personas miran las redes, también hay una campaña en redes, en televisión y a nivel internacional acerca de la no violencia de género. ¿Cómo puede ser más o menos eso? Mira, amor, yo te extraño. Yo te quiero. Ay, sí, yo lo sabía. ¡M公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 Pues ella puede tener una risa, puede tener algo así. Usted viene. Él me tiene con los ojos aguados. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es un problema bonito que se va a formar una bronca. Ese hombre ha mostrado algo de que sucede, pero la alegría. ¿Cómo pasar una risa con ritmo de la mujer? A ver. Yo te pongo así, mira, mira, ven. Amor. Amor. Oh, Dios mío. Bien, bien, bien. Está muy bien, bienvenido. Gracias, Chicho. ¿Y qué nos tiene? ¿Otros animados? Todavía no, todavía. A ver, a ver. ¿Escucha esto ahora? Ay, dime. Hola, Patricio. Hola, Mop Esponja. Patricio, te tengo un chiste. A ver, Mop. ¿Cuál es la fruta más graciosa? No sé, Mop Esponja. La naran. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Señores, para que vean que, como dice Rai, no es solamente que se quede en casa. Bueno, si te quedas en casa, también puedes tener la oportunidad de enviarnos tu video. Y desde casa, hay un video. ¿Quién es el invitado? Vamos a ver quién es. Vamos a pantalla. Vamos a pantalla. Te dije que yo venía y vine, te dije que no me iba, ah, para motor de arranque, bueno yo no tengo letra para motor de arranque, pero te improviso y dice así, el motor de arranque ya comenzó, comenzó la fiesta, te lo digo yo, una cosa linda que está por nacer, donde está el arranque, donde está el chofer, agítalo. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión, les queremos recordar a nuestra población que por favor utilicen siempre su nasobuco para poder vencer a la pandemia de la COVID-19, esta ha sido una nota oficial. Buenos días, hola, saludos, buenas tardes, buenos días, cuando les llegue el mensaje, me presento primero que todo porque soy caballero, hombre y amigo, Ruperto Isidoro Lamurú y de Valdivia, motor de arranque, me gusta el nombrecito porque inicia, ya sacaba este año que estaba asalado y viene el 2021, motor de arranque para, tú sabes, tabuata, 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 suena, porque este año sí se va del aire, casita y corona y todo el mundo, y vendrá el soberano día, así que muchísimo gusto, un servidor aquí para ustedes, Ruperto Isidoro Lamurú y de Valdivia, motor de arranque. Ruperto Isidoro Lamurú y de Valdivia, motor de arranque. Y es así, desde casa, señores, ustedes pueden participar con nosotros en estas sesiones de los invitadores, ¿tienes algo más? Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, 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 bubu? Hola, Yogi. Bien, ya. Un aplauso para Guardo Mendoza. Gracias, me lo merezco. Bueno, eh, tenemos aquí Guardo, tú sabes, ya tú habías tenido el gusto de conocer al cocinero. Sí, 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 sí. Guardo, Guardo Mendoza. Bueno, él está aquí porque él, además de cocinero, no sé si tú sabías que eres el presidente de la peña de fan tuyo en Budapest. Sí, 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 sí. Budapest, 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 de cocina en la que tú. Dice que está contento y que es fanático tío, tío, tiene tonto. Y que cuando parecen físicamente en el calvizio. Ah, muy contento. Sí, yo también tenía pelo, pero ya no. Eso se entendió. Bueno, Guardo, entonces, yo te voy a hacer unas preguntas, o sea, queremos saber, primero, de qué parte del país tú eres. Bueno, soy criado en Guantánamo y nacido en Ecuador, Ciudad de La Habana. Exactamente, exacto. ¿Y tú dominas algún idioma? More or less. Exactamente, te defiendo. Dice el director que le da lástima a Guardo que está colgando las piernas, que puede subir los pies en la mesita, papa. Y como ustedes tienen problemas, que tienen poco pelo, aquí hay dos peluques, se les cogen. Dale, suerte, suerte. Bueno, Guardo, eh, eh. Ellos traían unas preguntas desde Hungría. Vamos a ver, ¿cuál es la primera pregunta? Eh, en el caso tiene que ser la cuestión de, en el caso, tamañita de Guantánamo, físicamente de Guantánamo. Sí. Entonces. Yo, yo, eh. Bueno, yo entendí, yo entendí. Y además la tengo aquí. ¿Es de la tamañita, cara? Bien, necesito. ¿Es de la tamañita, cara? Físicamente, tamañita de Guantánamo. Dicen desde Hungría que, ¿qué tú tienes pensado ser cuando tú seas grande? ¿Y la Hungría? Sí. Ah, puta, perfecto. Yo he de invitarse. Ah, dice que está invitado a su restaurante. Ah, bien, bien, bien. La ribera en Danujo. Bueno. ¿Qué más? Dicen aquí. La próxima pregunta. Eh, tense atentos porque ahora yo lo que quiero es que ustedes le traduzcan al pueblo húngaro la respuesta de Guardo. Eh, Guardo, mira, yo la tengo aquí. El problema es que en esta peña se está diciendo, ahí como un chisme, un run run, de que esta canción con el chacal del reloj, esa tan bella canción. Sí, una canción muy bonita. Muy bonita. O sea, ellos dicen ahí que eso fue una canción que un relojero suizo les encargó a ustedes. Entonces nosotros queríamos saber si eso es así o cuál es el origen de la canción. No, la historia, la canción, el origen de la canción no es el reloj suizo ni nada de eso. Es una canción bien sentida, está hecha para las abuelas del mundo. Ah, no, ya, simplemente. Bueno, y por último, Guardo, si la canción, querían saber de Hungría, que si la canción chiquitica tiene algo que ver con una experiencia personal, algo que tú... Chiquitica es un piropo, un modo de piropiar a una mujer, etc. Y mucho más si se parece a mí, no, en el tamaño. Chiquitica, piropo, piropo, niña, qué bonita. Está muy bien. Un gringo set, un kitabok shot-up, un ingrediente chiquitica. Esas son son más como la de Abba, pero bueno, muy bien también. Y por último, Guardo, ¿qué le quisiera decir al pueblo de Hungría? Bueno, pueblo de Hungría, ustedes que están por allá, por favor, vengan acá un día. La playesta. Y llévenme. Inviten, que me inviten a la peña. Inviten a la peña. Exacto, no, para no vamos a estar tiradando. La musicación es desde lejos, pero que lo vean ahí. Yo quiero que me vean, que me vean ahí. En Buda y en Pez. En los dos lugares. En Buda y en Pez. En Buda y en Pez. Son dos viajes, primero a Buda y para coger dos viajes. Sí, me llevan a los dos viajes, a Buda o como quieran. El ordenador donde está el producto. Exactamente, bueno, muchísimas gracias a Guardo Mendoza y muchísimas gracias a Lardo. Después pónganse de acuerdo y pues... Salúdame mi gente por allá por Buda. Yo voy ahí también, oíde. Bueno, muchísimas gracias a Guardo Mendoza. Un placer. Lo juguemos en Júper Mendoza. En Júper Mendoza. En Júper Mendoza. En Júper Mendoza. Te voy tu número, mejor. En Júper Mendoza. En Júper Mendoza. En Júper Mendoza. ¡Júper Mendoza! ¡Júper Mendoza! Me están llamando en pantalla, Arte 7, tenemos una invitada especial. Muy buenas tardes, tengan todos amigos y amigas de nuestra revista dominical Arte 7. Esta tarde prometedora le exhibiremos dos filmes norteamericanos. La primera, La Casa del Lago, protagonizada por el mítico y apuesto Keanu Reeves y La Divertida en Sandra Bullock, en un drama romántico del año 2006. Como segunda propuesta le proyectaremos Medianoche en París, dirigida por el afamado y premiado actor Woody Allen, protagonizada por Ray Sherman Arms y Owen Wilson. También estaremos presentando el segundo capítulo de la primera temporada de... ¡Acargando! ¡Sigue cargando! Al final, al final pensamos por un problema de carga y nos mataron con el dato. Se nos fue ahí con el dato. Pero bueno, seguimos, no nos puede, porque seguimos acá y tenemos los imitadores. Como son los imitadores tienen que estar en esta sesión. Rapidito los imitadores y quiero también acompañarme, quiero acompañar además de todos los actores, todos los actores rápidos, que rapidito están. Así me gusta, que ágil. Haciendo ejercicio, el último fue el Pipe. ¡Mueve, mueve, mueve, chico, mueve! Nada, Chicho, vi que hiciste algunos sonidos. ¿Cuántos tonos tiene? Tengo seis, seis tonos. Chicho, esos tonos no tiene nada con agresividad. ¡Y taca, 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 taca! No, no, no. Uno es uno para tonos y tonos para uno. Así es, así es. Esto es, vamos a levantar el vuelo de estas imitaciones y son seis tonos contra cinco tonos. Entonces, que comience la guerra de tonos. ¡Y ahí va! Primer tono. Segundo. Tercero, la chica. Cuarto, las claves. Tinto, maradaca. Sexto, pocales. Eso de mezclar, estar mezclando, creo que está bastante usado. Pero tenemos que seguir mezclando. Tenemos que seguir mezclando. A ver. Separado. Separado. Percusión. Es bajo. Sí, 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 sí. Sí. Metales. Yo sí tengo el uno. Oye, yo tengo un tono ahí, espérate, espérate, espérate. Es bocadito de helado, es bocadito de helado. Ese está bueno, ese está bueno. Está fuera de tono. Ahora musical, musical. Vamos a echarlo. Vamos a mezclar, vamos a mezclar. Esta es mi pausa. Pausa. Play. 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 Pausa. Pausa. Y buena noche, buena noche. Play. Play. Y mano para arriba. Eso. Y buena música. Buenas noches, y qué bueno que nos acompañe hoy este motor de reque. Buenas noches, Cuba. Buenas noches, Latinoamérica. Guerra de tonos. Eso se llama música. ¡Veinte, veinte! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a ver! ¡Y guerra de tonos! ¡Vamos ahí! Vamos a quitarle los cuartos a ese tipo. Vamos a quitarle los cuartos a ese tipo. Para que mi jevita se haga la limo. Para que mi jevita se haga la limo. Bueno, sí. Y eso, señores, recuerden que esto es el motor de arranque. Aquí nadie fracasa. Aquí todo el mundo se divierte desde aquí hasta la casa. ¡Esto se llama fiesta! ¡Buenas noches! ¡Risco! ¡Dale ritmo! ¡Tono, tono, 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 tono! ¡Dale trompeta, trompeta, dale sonido! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá, qué risa me da! ¡Ajá, qué risa me da! ¡Ajá, qué risa me da! ¡Están invitando y no invitan nada! ¡Eso! ¡Están invitando y no invitan nada! El único consejo que le vamos a dar sobre el idioma es que cualquier idioma que usted vaya a hablar, el que sea, solo trate de no tener una cáscara de frijol en el diente. Y nos vamos a ocupar, compañeros, de los acentos de nuestro país. Por ejemplo, usted, ¿cómo se habla, por ejemplo, en Guantánamo? No, porque eso es lo rico en Guantánamo. ¿Guantánamo? No sé si tú has ido por allá. No, es difícil. Lo ha puesto complicado. Es difícil tratar de hablar como guantanamero. Imítalo, imítalo. Sobre todo cuando es una zona que tú le tienes tanto amor a esa zona, ¿entiendes, Guantánamo? Es algo muy difícil. ¿Y si de casualidad sales de Guantánamo para Santiago? No, no. Si es de Santiago para Guantánamo. Ah, sí. Santiago. De Guantánamo, Santiago. Sí, vamos a defender la provincia donde somos. Un buen santiaguero que vive en La Habana, te puedo decir, que tuve una descomposición de tómago, porque me comí un guineo y fui para el baño con un baile y entonces me caí con la cutara que estaba puesta en la puerta. Y en Holguín, por ejemplo, en Holguín hace un tiempo se está hablando, se dice así, bueno, sí, yo estaba entonces en la cola, ve, entonces me encontré con un muchacho, ve, y entonces, que sí, comprando pollo, ve, y entonces yo le dije. Vamos, vamos a dejar la chiva, podemos dejar la chiva un rato. No, no, me decía, ve, bueno, aquí voy, entonces me quedo hablando solo. Ve, ve, ve. Pasaron de Santiago a Holguín. Guantánamo, Santiago a Holguín. Y dejaron a Granma. ¿Qué, qué, qué? Y cuando tú vayas, dice, niño, 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 ¿y ustedes qué van a hacer este fin de semana? Aquí vino hace poco Guardo Mendoza y a todos los más bien, tú a todos los niños. Bueno, vamos a viajar y vamos a Dominicana, vamos a Dominicana. Pero es que los que es loco, ¿cómo va esa vaina, pues? Vamos a meterle aquí una vaina rica, sabrosa. Tigre, tigre, te quiero, tigre. Hay un de los partos, ¿eh? Dominicano, hemos viajado. Hoy hemos viajado nosotros, lo hemos dado a Puerto Rico. Y si quieres me voy pa' Puerto Rico, porque tú sabes que en Puerto Rico, pues nosotros los puertorriqueños, como vamos en esa onda de reggaetón, de eso, de carne, de ale carne pa' los perros. Es que mola, tío, mola mogollón, es que los flipo en colores, vosotros sois la b***a hostia. Mija, mija, que estamos aquí esperando esto, eres España. ¿Qué quieres ver el GPS? Ahora no entiendo. I don't know why you're saying I'm not a city. Where do you want to go? Turn to the left and turn to the right. Bueno, señores, se pueden dar cuenta que estamos imitando y hablando aquí el tiempo que nos den. Pero ya tenemos que terminar. Permiso un momentico, es que Ray quería decir algo. Ray, un momentico. Déjame subir yo. ¿Qué me decidas ahorita? Ya, ya, tanque, tanquechen, tanquechen, bidechen. Capiruzigue, roguen, abuelitenhausen, vayan de bosque, engolfen, salen, donde vayan, capiruzigue, roguen. Ah, abuelitenhausen, ya, ya. Ya, 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 perfectamente. Ahora, ahora, yo todo, vamos a hacer una danza para danzar. Eso, eso. Nos vamos con música. ¡Sandoca! ¿Qué tienes tú? Recuerda que el otro día, guardo, me pediste un peso y te me estás escondiendo y no me quieres pagar, guardo. Por esa postura tuya, conmigo no tienes chance, que no, del otro día, pedíme más. ¡Ja! Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, guardo, pa' comerme un pan con queso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, y si te lo doy, ¿cómo voy a callo hueso? Devuélveme el peso, devuélveme el peso, y eso es un problema tuyo, tú sabes que tú eres un hueso. Mira, mira, rai, 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 reja el chanchullo, y pon, 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 ay, ponte pa' eso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, igual te cobro, se lo cobro a eso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, mira cómo está el italiano, se está cogiendo pa' eso, tú eres. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, esta buca ya actúa, y todo el mundo es pa' eso, devuélveme el peso, tremendo proceso, devuélveme el peso. Devuélveme eso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, ay, qué rico y sabroso está la rumba, rayo, tremendo proceso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, pero también se usé, a ver si aún existe eso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, tranquilo, tranquilo, el peso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, eso cuenta, cuenta, hasta el pan con queso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, mano pa' arriba a los que están pa' eso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, mira, o se lo tuvo atravieso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, compaí, no te comas eso. Devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso, devuélveme el peso. Y amiguitos vamos todos a bailar, que tenemos el corazón feliz, devuélveme el peso, devuélveme el peso. Yo no sé, yo no sé cómo se acaba, yo no sé cómo se acaba eso, yo no sé cómo se acaba eso, devuélveme el peso, devuélveme el peso. ¡Vamos, vamos, vamos! Devuélveme el peso, devuélveme el peso, con lo que tengo aquí, ya no me alcanza pa' eso, ay guardito te pregunto, ay mira, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso. Hola amigas y amigos, estoy aquí hoy casual de casualidad en el motor de arranque, gracias a todos los que me siguen en las redes, que me siguen en las colas y que me siguen en las noches. Mónica, Mónica, si tú ves lo que me pasó a mí aquí el domingo pasado, yo salí de aquí del astral, ya llegando a Infanta, un hombre me siguió, me siguió, me siguió. No sé, un hombre que salió de aquí conmigo en el astral y yo no le di la cara porque estaba muy oscuro, pero se empezó a acercar a mí, se empezó a acercar, yo empecé a asustarme, era alto, así fuerte, fuerte, con unos brazos así como bacallado. Y ya cuando usted estaba muy cerquita de mí, me cogió el bolso y se llevó la merienda. Sí. Sí, amigos, soy Noelia Vermellón. Quiero agradecer a todos los directores que me están dando trabajo en sus programas. Gracias a Rolando Shion por regalarme este hermoso atuendo. Gracias a todos los que me están llamando para hacer los castings y a todos los que me están llamando para llamarme la atención. Mónica, ya empecé, ya, por favor, ya empecé. Rolando la maravilla, les traemos un tesoro, hazlo todo lo que me gris y ya es oro. Lava bien tu mascarilla y pórtala con decoro, aunque la haya destellido el cloro. Noelia, a esta hora, ¿a dónde vas a ir? A esta hora, un domingo, ya Renecito no hace las peñas hermosas que hacía en la casona. Así que siga al motor de arranque, que es lo mejor que ahora mismo hay en la televisión un domingo a esta hora. Vea nuestro programa hasta el final, porque vamos a entrevistar a tres especialistas de tres especialidades. Cada uno de esos especialistas es especial en su especialidad. Ya lo verán, sí, seguramente en sus casas ya han adivinado que estoy hablando de las especialidades de postproducción, edición y diseño. Porque usted quiere saber. Gracias a la magia de la TV y a las piernas del lince, mi chofer de visitaxi que nos está esperando abajo, nos hemos trasladado hasta la céntrica calle Nueva, que está como nueva. A mi lado, tengo el honor de entrevistar a Joseph Ross Jr. Bienvenido. Disculpa, ¿tú sabes quién es Joseph? Joseph tiene, ¿dónde está? Mira, una pila de lucas. Yo tengo uno solo, uno solo. Mi nombre es Daniel Díez Jr. Eso fue lo que... Nos parecemos, pero... Eso dije, dije tu nombre. Daniel Díez Jr. Bienvenido a nuestro programa. Dani, porque ya siento que nos conocemos de toda la vida. Dani, ¿has trabajado en comunales? Porque arreglar toda la basura que hacen los humoristas debe ser difícil. Sí... Daniel, ¿siguiente pregunta? Por eso es que te quiero explicar. Vamos a dejar por sentado, Dani, que siempre editas sentado. ¿Has editado alguna vez como Heimaway de pie? Déjame decirte Hemingway. I'm Hemingway. I'm Hemingway. Sí, una vez lo hice en Jaimanita, ¿sabes? Hemingway. Me encanta este entrevistado, Mónica, porque me da mucho tiempo para desarrollarme. Dani, ¿a qué hora se da el de pie en tu casa? Con el cañonazo a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. ¿Qué pie usaba tu mujer porque traje estos zapaticos, Dani? Y pensaba que a lo mejor le iban a interesar porque prácticamente los estoy regalando. Sí, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. ¿Te lo cambio por café? Sí, sí puedes. No, te agradecería más que café porque hemos venido hasta tu casa a entrevistarte. Sí. Por lo menos unas galletitas. ¿Pero vamos a hablar de montaje o vamos a hablar del pie de... Exacto. Del pie de... Sí, no. Siguiente pregunta. Esta pregunta, Dani, es muy interesante. Esta pregunta que te voy a hacer. Con tantas horas sentado, ¿no te dan calambres? No, pero a veces me duele un poco el brazo, me duele un poco de... A veces me ha salido un poco de... ¿Cómo se llama eso? Que le dicen que uno se echa un poco... Bueno, se echa un poco de diclofenamil, diclofenaco. Exacto. Para... No, sobre todo, si no es lo que te usan las plantas. Ah, no, disculpa, es la fotosíntesis. No sé. Eh, sí, me pasa después un poco... Soy inédita. Sí, creo que es maría, esto está terrible. Dani, ¿no tenías buenos proyectos que aceptaste estar en este programa? Puedo hacer todo a la vez. Tú editaste la novela de las embarazadas. ¿Fuiste tú, Dani? No, 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 no. Mira, voy a tomar agua y te voy a dejar hablando de las cosas que tú creas que sean más importantes. Este es un trabajo que yo normalmente no estoy habituado a hacer. O sea, normalmente las cámaras vienen todas y entonces yo voy editando y voy viendo qué cámara, qué plano pongo, qué tiempo le pongo acá, a qué intención, a quién, en qué momento corto al otro personaje. Pero en este caso ya esto viene por cuestiones de producción, de rapidez, ya viene ya switchado. Significa que ya está editado ya todos los bloques, pues se graba por bloques, ya viene eso, ya viene editado. Y entonces normalmente lo que estamos es trabajando en la... Ahí tenemos una cámara aparte y si hay errores o no, arreglando los errores o viendo qué se puede inventar, ¿no? Mira, esa soy yo. O sea, tenía la misma ropa, la misma peluquita. O sea, mi pelo natural, pero un tinte que me dio... Pero yo te vi con la peluca, ¿no estabas con la peluca ahí? No, no, es mi pelo natural, soy natural. Yo no me pinto las uñas ni nada. Este es Bacallado, que es el mejor. Trata de que sus chistes se vean más que los demás. Trata siempre de buscar esos pequeños momentos y me pones para que me vea mi tía nena, mi primo Luis, Ricardo, todas las personas que tratan de verme en el programa. Gracias. Diego se encarga de la postproducción. Ustedes saben de lo importante que es la postproducción, pero yo no, no me da pena decirlo, porque yo soy inédita. ¿De qué se encarga un postproductor? Bueno, el postproductor en general se encarga, después de haber terminado todo el trabajo de firmación, del director como tal, en arreglar todo lo que las cámaras hicieron, ¿no? Arreglar, o sea, tú arreglas cosas. Mónica, no grabes esto ahora, corta, Tori, corta, esto es algo personal. Mira, Diego, ¿no? Diego, mira, tú que te encargas de arreglar algunas cosas, yo te agradecería que me hicieras algunos arreglitos. Verás, yo tengo la papada, donde llevo así, ¿ves? Tengo esto acá que parece que tengo un pan atorado. Si me pudieras arreglar y si no es mucho pedir, te pediría que me hicieras el cuerpo completo, porque hay otras conductoras en otros programas que tienen tremendos cuerpazos y yo me siento inanimada, inánime. No te puedo pagar. ¡Avenga! Sí, ya. ¡Avenga, vengan, vengan, vengan! ¡Avenga, vengan! Rapidito, rapidito, que Lince, mi chofer de visitaxi me está esperando. ¿Ya, Mónica? ¿Ya? ¿Estamos? Esto es rapidito, no me entretengas. Rapidito, ¿te consideras un diseñador vanguardista, postmoderno o de interiores? ¿Repondes sí o no? Sí. Sí, sí. A ver, rapidito, no me entretengas. ¿Estudiaste con Rauppa o con Laura, la mujer de Pepe? Con Rauppa. Con Rauppa. ¿Te llevas con Rauppa y con Nelson o con Rauppa o con Nelson? Con los dos, con los dos. ¿Ya podrías hablar con ellos para que me hagan un videíto? Claro. Para las redes sociales, algo corto, que no sean animados. Animados no, porque lo último que hicieron fue animados, que ganaron unos lucas. Pues puedes hacer, Diego, un calendario que sea con un... ¡Ay, tu reloj me combina con la peluca y el vestido! ¡Ay, me lo puedes poner! ¡Rapidito, rapidito! Que ya, ya voy, sí, es muy rápido. ¡Qué bonito! Sí. La profesora que todo fue... ¡Es la arena que se vestía! ¡Ale, ale, 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 ale. Te puedo llamar, para que le damos unos felicitos en la casa y un calendario. Te puedo llamar. Gracias, chef. Llámame. A ver, yo trabajando con Juan Carlos en otras cosas, ya Juan Carlos conocía mi trabajo. Y entonces me llamó para trabajar con él en el motor. Motor que, programa que yo había visto ya, desde el canal Habana que estaba saliendo, pero nunca había trabajado directamente para él, ¿no? Y Juan Carlos me llama y sí, hicimos un poco de estudio, porque además no trabajé yo solo. Fuimos diseñadores, lo que pasa es que yo fui el que más estuve, por decirlo de alguna forma, en el proceso de grabación e intercambio. Pero yo trabajé con otra amistad mía, para otro diseñador, con Denny. Partimos de analizar un poco qué había hecho ya el programa. Y a raíz de eso, junto al director Juan Carlos, fuimos creando CAKE, cómo íbamos esta vez a proyectar o darle estética al motor de arranque. Iniciamos un poco al revés, ¿no? Pues empezamos a trabajar en la imagen en general, pero tuvimos que parar un rato, porque ya venía el proceso de grabación. Y teníamos que encargarnos también de las pantallas que iban a estar en la grabación con las cámaras. Porque como que tuvimos que parar un poco lo que sería la presentación, los créditos, las cortinillas, e enfocarnos en las pantallas. Y ya, una vez que empezaba el proceso de grabación, volvimos y volvemos a retomar todo el proceso que sería lo que viene ya en postproducción. Que sería la presentación, los generadores, los créditos, las cortinillas, que ya se ponen en proceso de edición cuando se terminara el programa. Como tal, nos fuimos a la tarea de darle, renovar un poco la estética del motor de arranque que tenía anteriormente. Y jugar con esta locura de que, como es un motor de arranque, es la electricidad, la energía que nos va a dar para prendernos nuestros televisores. Y de ahí partimos el concepto de buscar televisores y armar una ciudad de televisores. Y que en cada televisor, por eso ocupo mucho con los diseños y los estilos de televisores en varias épocas, hasta la actualidad. Para que un poco, como todavía tenemos una diversidad de cómo visualizar el motor de arranque. Y que es la energía que prende la televisión de nosotros a partir de que salga el programa en la TV. Viste que me quedo bonita. Sentiste que, vaya, no paré en ningún momento. Lo dije así todo, todo corrido. Te sentiste bien. Yo no pasé la Isa, yo no pasé la Ena. Fue una cosa así, corrida. Pero yo, dentro de mis posibilidades, creo que lo hice bastante bien. ¿Ese es bacallado? ¿Bacallado? 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 ¿Bacallado?